Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es el viaje en el tiempo y el espacio? No hemos variado, sí se ha aprendido, sí hemos tratado de transformar la mayor parte de experiencia en conciencia, pero no hemos cambiado. Hay que decir también que el fascismo tampoco ha cambiado. Ha evolucionado, involucionado, como se quiera ver, pero siguen teniendo los mismos objetivos de siempre. Quizás en los instrumentos donde el fascismo se presenta de otra manera, puesto que no vienen con camisas negras o uniformes de SS o cascos y tanques, esta vez aparecen de un modo distinto. Es justamente lo que con Néstor hablábamos del tema del perifascismo. Porque la comparación entre el fascismo europeo y el fascismo latinoamericano da para pensar que hay un fascismo de los centros y un fascismo de la periferia. ¿Qué significa esto? Significa que en la periferia el fascismo adopta otras formas que en los centros y que uno por eso deja de ser menos fascista, pues encontramos la misma composición de clase. El fascismo europeo y el perifascismo tienen sus partidarios, por supuesto, entre la clase alta, pero sobre todo entre la clase media-baja y entre los sectores marginales. No son los fascismos, ni europeos ni perifascistas, son partidos de masas en el sentido de clase obrera. Al contrario, lo primero que buscan es disciplinar a la clase obrera. El fascismo en sí mismo es un proyecto disciplinador de la clase obrera y por eso los primeros enemigos de los fascistas son los sindicatos de los trabajadores. Ajá, pero también los neoliberales tienen como principal objetivo liquidar, romper el espinazo, quebrar la columna vertebral a los sindicatos. Huelga de los mineros en el Reino Unido con Thatcher, huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos con Reagan. Reventar un sindicato para ellos es un rito iniciático. Claro, en países con democracias, con peculiaridades occidentales, se dio esto de los mineros y de los controladores aéreos. En el perifascismo, la tienen aún más fácil porque una vez dado el golpe de Estado, se procede a masacrar a los dirigentes de los trabajadores, a los dirigentes estudiantiles, en fin, a todo lo que no corresponda efectivamente con el modelo que se quiere imponer. Por eso uno podría decir que en el fondo un neoliberal es un fascista con miedo. Sin dudas, también leí en Tiempo Argentino una columna de Ragendorfer donde decía que el fascismo es el socialismo de los imbéciles. Y me pareció bastante bueno porque hay cierta idea de estatalidad en el fascismo, pero que es muy distinta. Porque el fascismo en Europa comenzó siendo extremadamente privatista, sosteniendo a las empresas privadas, nacionalizando sus deudas. ¡Ah, qué coincidencia! Y después, en la última fase, se vuelven más estatistas. Es el momento en que los grandes empresarios dijeron, uy, pero qué bestia creamos, pero ya es tarde. Y eso se da tanto en el proceso de Mussolini como en el de Hitler. Estaban muy contentos. Al principio, los grandes empresarios alemanes e italianos, porque disciplinaban la clase obrera, la destruían violentamente. Nada de elecciones, ni que ocho cuartos. Y directamente salvaban, como dije, sus empresas, privatizando las ganancias y solidizando las pérdidas. Entonces, característica también que se da en el fascismo de periferia, con el aditamento esta vez, que el fascismo de periferia o perifascismo es endeudador. Porque así, como el fascismo europeo tiende a exaltar hasta la irracionalidad lo que ellos creen que son valores nacionales, los perifascistas se especializan por ser coloniales. La nacionalidad no debe existir. Debemos ser, como Estados Unidos o Israel, según predica uno de sus más conspicuos representantes. Y uso la palabra predicar porque este es otro rasgo importante. Que tanto el fascismo europeo como el fascismo periférico trasladan costumbres, hábitos y modalidades religiosas al ámbito político. Por eso acá, con peluca loca, lo que nosotros vemos es que frente a cualquier crítica dicen es un fracasado, es un comunista, es un socialista. Es decir, se basa en la supuesta crítica, o mejor dicho, en la crítica de la supuesta esencia de la otra persona, de las otras personas, para descalificarlas. Ese argumento adónimen, generalizado, da ese discurso mamarrachesco, festejado por sectores de la clase media, clase media baja, por los sectores marginales, y sobre todo por los empresarios, que están muy contentos de tener un tipo así para repeler toda idea de avance populista. Entonces, esa prédica, tomando elementos de lo religioso, nos condena y efectivamente a nosotros, herejes, es decir, lo que pensamos distinto, a la obera, puesto que de eso se trata. Se trata de la destrucción, del aniquilamiento del peronismo, del cristianismo, del movimiento nacional o como se quiera llamar. Entonces, es ahí donde hablan de motosierra, dinamita, explosiones, el atentado contra Cristina. La violencia con la que despliegan sus palabras, solo va a tener de parangón la violencia con la cual van a desplegar sus hechos. Y pobres de nosotros, si le entregamos un poco más de dos siglos de vida independiente, a personas que lo primero que nos van a hacer es adoptar modos y costumbres de sociedades que no son nuestras, y casi en las antípodas. Entonces, este estudio del fascismo y perifascismo creo que es importante para determinar cómo combatirlo. Y no podemos hacer tantas figuritas de ballet, después de todo, señores, el peronismo no es una cena de gala. Muchas gracias.